¿Qué es el encaxulamiento? Ultimando los detalles para lo que va a ser el encapsulamiento a partir de este lunes 15 de junio hasta el 22, para mayor información, nos encontramos con el director del CEDESPANDO para que nos informe acerca del trabajo que se va a encarar acá en el municipio. Sí, un saludo cordial a su prestigioso canal Bolivia TV, la verdad que estamos ultimando ya los detalles para este importante evento que vamos a realizar dentro de nuestro municipio Cobija, que es el rastrillaje que vamos a realizar casa por casa. La función del equipo que hemos prestado ahora es la atención directa y oportuna al paciente que ya tiene afección, que ya por clínica se ve que ya tiene la afección del coronavirus, esa es la función directa que ellos van a tener, ir y llegar y atender a la brevedad posible a la población que ya está afectada. Como usted podía ver ya, en este tiempo ya hemos pasado el tiempo de mitigación, ya estamos en el tiempo de respuesta y eso es lo que tenemos que dar, ¿no? Al momento la respuesta a la población como ente de salud, ¿no, rector? Tenemos alrededor de 3.000 kits para entregar, eso es exclusivamente del equipo de respuesta que está empezando hoy, es el arma que ellos van a llevar junto con el conocimiento que ellos tienen para llegar y dar esa tranquilidad a esa persona que está con esa afección, a esa persona que ahorita se encuentra dentro de su vivienda, preocupado por esta situación, que no puede, no puede hacer, no puede llegar a algún establecimiento o ya por X motivos tarde en la noche o alguna hora no puede acceder al servicio de salud, ¿no? Tenemos alrededor de 200 personas que el día de mañana van a empezar el rastrillaje casa por casa.